¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra clase de primarios. Estoy muy feliz de poder reencontrarme con ustedes un sábado más y con cada uno de las maestras. Muy bien chicos, estamos en nuestra lección número 3, el cruce del caudaloso río. Vamos a saber de qué río vamos a hablar durante toda esta semana. Así que estemos atentos y prestemos mucha atención para poder así realizar nuestras actividades al final de cada día. Así que acompáñenme en nuestra aventura escrita en nuestra Biblia. Gracias por ver el video. Años atrás, cuando Jesús hizo el mundo, Él apartó un día muy especial. Y es desde ahí un monumento eterno. El sábado es un día muy especial. En él puede a mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús, me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió. Me nace decir de corazón, Jesús yo te amo. Guarda de hacer tu voluntad ese día. Hondra a Jesús con todo tu corazón. No hagas en él algo que aparte tu mente. Del gran amor que muestra siempre el Señor. El sábado es un día especial. En él puede a mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús, me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió. Me nace decir de corazón. El sábado es un día especial. En él puede a mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús, me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió. Me nace decir de corazón. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo. Jesús yo te amo. Nuestro mensaje para toda esta semana es Dios nos da dirigentes para que ayuden a hacer grandes cosas por él. Nuestro versículo de memoria se encuentra en el libro de Josué 3, 5. Mañana verán al Señor hacer cosas maravillosas. Vamos a acompañarnos a nuestro Dios. Vamos a juntar nuestros manitos y vamos a orar. Nuestro Señor gracias por darnos los dirigentes de la iglesia que nos ayudan a poder hacer cosas grandiosas por ti. Ayúdanos a poder llevar el evangelio a muchas personas y a muchos niños. Ella no me dijo Jesús. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas una mañana y sabes que algo emocionante va a suceder? ¿Y qué tal si es algo que nunca has hecho antes? ¿Te pones un poco nervioso al pensar en eso? Los rayos de sol penetraron por las rendijas de la carpa despertando a Eber. Entonces estiró los brazos por un momento mientras recordaba. Josué había dicho que ese sería el día. Hoy el Señor hará algo maravilloso. ¿Qué podía hacer? Se preguntaba Eber. Dios había hecho cosas maravillosas para el pueblo de Israel. Había escuchado centenares de veces cómo Dios había dividido el Mar Rojo y guiado al pueblo cuando salió de Egipto. El maná que había comido cada día de su vida. Era asombroso que hubiera caído cada mañana sin fallar. Y entonces, no hacía mucho tiempo, el ejército israelita había derrotado a esos dos reyes, Zeón y Og. Sí, Dios había realizado algunas cosas asombrosas. Eber lo comprendía. Pero esas cosas habían sucedido cuando Moisés era el dirigente. Moisés había muerto y Josué era el nuevo líder. ¿Sería Josué tan buen líder como Moisés? Se preguntaba Eber. ¿Seguiría Dios haciendo cosas maravillosas con los israelitas? Eber se levantó y salió. Había llovido torrencialmente últimamente y los días se habían tornado calurosos de nuevo. La nieve de las montañas se había derretido y las aguas corrían por el río. El río Jordán era lodoso, turbulento, crecido y anegaba las riberas. Canaán, la tierra prometida, estaba al otro lado del río y ya habían estado acampando allí por tres días. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llamada urgente de su padre. Josué está dando instrucciones, ven pronto. Josué ya estaba hablando cuando llegaron Eber y su padre. El arca del pacto entrará al Jordán primero que todos. Después ustedes tomarán su lugar en la fila y las seguirán. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor pongan un pie dentro del agua, las aguas del río se partirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como una pared. Los sacerdotes permanecerán en la mitad del río hasta que cruce todo el campamento israelita. Ahora vayan y prepárense para cruzar. No tenemos tiempo que perder, dijo el padre de Eber. Entonces el chico comió un poco del maná que tenía guardado mientras que ayudaba a empacar. Pronto escuchó la orden para hacer fila. Levantando la cabeza podía ver a los sacerdotes llevar el arca del pacto. Avanzaban a la cabeza guiando al campamento entero directo hacia el torrentoso río. Los sacerdotes no vacilaron un instante y entraron al torrentoso río. Tan pronto como sus pies tocaron las aguas, la corriente que venía de arriba se detuvo en la distancia, formando una pared de agua, tal como Josué lo había dicho. En cuestión de segundos las aguas habían desaparecido. Entonces se escuchó el grito jubiloso de los israelitas. El pueblo se movió con rapidez para llegar a la otra orilla del río. Sin dificultad cruzaron el pedregoso río y llegaron al otro lado. Eber no quitaba la vista de los sacerdotes. Su propia familia cruzó el río pasando por encima de las rocas y procurando evitar pequeños charcos que dejaron atrás. Los sacerdotes se mantuvieron en medio del río, sosteniendo en alto el arca del pacto. La siguiente cosa que descubrió Eber fue que se encontraba ahora en la ribera de Canaán. Entonces volvió la mirada y contempló cómo el último israelita cruzaba la tierra prometida. Finalmente, los sacerdotes cruzaron el río. Tan pronto como los sacerdotes llegaron a la otra orilla, las aguas se precipitaron. Con un rugido tremendo, reasumieron su vertiginosa carrera. Todo había terminado. Tan fácil como eso, su larga peregrinación había terminado. Eber se sentó a la orilla del río, contempló unas nubes pasajeras por encima de su cabeza y pensaba. No había duda, Dios estaba con Josué. Muy bien, chicos. Así como Dios estuvo con Moisés y también estuvo con Josué, Dios también está con nosotros cada día y hace cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Así que durante toda esta semana tratemos de compartir esas maravillas que Dios nos da con otras personas. Y no olvidemos realizar las actividades. Cuídense, nos vemos el otro sábado.